Para resolver este tipo de integral, si observamos, se parece a la fórmula de integral de db sobre b. Entonces, si pensamos que se parece a esa fórmula, b sería igual a x cuadrada más 9. Ahora, observamos que en la parte de arriba, si tenemos una x, nos falta un 2, pero nos sobra un 2. Entonces, lo que vamos a hacer es, esta misma integral, la vamos a escribir de otra manera, que sería de la siguiente manera. El dx multiplica tanto a x como a 2. Entonces, tendríamos x dx menos todos dx. Lo de abajo lo paramos igual. Ahora, resulta que esto lo podemos separar en dos integrales, que quedaría la integral x de x entre x cuadrada más 9. Y la otra sería menos integral de 2 de x entre x cuadrada más 9. El 2 es una constante que podemos sacar fuera del símbolo de integral. Por lo tanto, tendríamos que sería la integral de x de x entre x cuadrada más 9. Y que quedaría menos dos veces la integral de x entre x cuadrada más 9. De esa manera, tenemos dos integrales. Ahora, la primera integral se puede resolver con la fórmula de db sobre b. Donde ya hicimos esa prueba, y dijimos que el db debería ser 2x. Aquí dijimos que el db debe ser 2x. Por lo tanto, a la integral, a esta integral, tenemos que agregarle un 2. Y como sabemos, un medio para que no se altere. Por lo tanto, esta integral quedaría como, meto un 2, meto un medio para que no se altere la integral de x. Entonces queda x cuadrado más 9. El 1 medio es una constante que puedo sacar fuera de la integral. De manera que esa integral es igual a un medio de la integral 2 de x entre x cuadrada más 9. Entonces ya está completa esa integral y ya se puede aplicar la fórmula de db sobre b. Que el resultado es igual al logaritmo natural de b más c. Por otro lado, esta integral se parece a la fórmula de integral de db sobre b cuadrada más a cuadrada. Entonces, si se metemos esa integral, resulta que b es igual a x, db es igual a dx, y a cuadrada es igual a 9, por lo tanto, a es igual a 3. La fórmula de db sobre b cuadrada más a cuadrada, dice que es igual a 1 sobre a del arco tangente de b sobre a más c. Ahora, nosotros tenemos este problema, y este problema, si observamos, utilizamos esta fórmula, este sería b y este sería a cuadrada. Entonces ya dijimos, le dijimos que b es x de b de x, a cuadrada es 9, a vale 3. Por lo tanto, ya está la fórmula completa, ya nada más sería aplicar la fórmula y encontrar el resultado. Acá de este lado. En este caso, en todo lo podemos pasar igual. Bueno, el signo, ya después nos encargamos del signo, ahorita solo estoy considerando el 2 para allá. Ahora, tenemos la integral de esta, se puede resolver con esta fórmula ya directamente, ya está completa la integral. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente aplicar la fórmula. El 2 multiplica el resultado de la integral, que en este caso es 1, sobre a, a dijimos que vale 3. Ahora, sería arco tangente de b, que en este caso b es x, a vale 3. Ya, aplicamos la fórmula, que era de esa manera. Entonces, el resultado de esta integral sería esto. Pero estamos resolviendo una integral que sería esta. Y esta integral es resolver estas dos integrales. Entonces, ya resolvimos la primera. Entonces, vamos a escribirlo aquí. Integral, x menos 2, entre x cuadrada más 9, es igual al resultado de esta integral, que ya lo tenemos por acá. Lo tenemos aquí, que dice 1 medio de logaritmo natural. Entonces, eso lo vamos a escribir acá en el resultado. Y sería 1 medio de logaritmo natural, x cuadrada más 9. Ahora, esta integral dijimos que está en dos partes. Ahora tenemos que poner un menos y ponemos el resultado de esta integral, que sería esto. Entonces, colocamos un menos dos veces. Bueno, en este caso es 2 por un tercio, son dos tercios. De la cotangente de x entre 3. Y ahora sí ponemos el más c. ¿Verdad? Entonces, ahora sí queda el resultado completo. Queda la integral de esta. Con todo el proceso que realicemos, resolvimos dos integrales y quedó la resta de ambas. Por lo tanto, ese sería el resultado de esa integral.